Bueno, debo decirle que yo vi, como dicen, minuto a minuto, día a día, todos los hechos que se señalan ahí. Nosotros los abogados decimos que los hechos son irrefutables. Por ejemplo, usted ahorita me está entrevistando, nadie va a decir que es mentira que me está entrevistando. Y sí, realmente retratan lo que pasó en ese entonces y que culminó con un golpe de Estado que todos lamentamos en 2009 y que todavía ha dejado sus secuelas. Todavía no hemos logrado nosotros la unidad del pueblo hondureño. Entonces, estamos un poco preocupados porque vienen momentos muy importantes, entre ellos la aprobación del presupuesto, la elección de la Corte Suprema, la elección del Fiscal General. Y si nosotros no logramos superar esas grandes diferencias de todo tipo, yo diría políticas ideológicas, económicas, sociales y políticas, vamos a generar una nueva crisis. Y creo que la situación del país no está para eso. La situación del país está para crear consensos alrededor de los principales problemas. Necesitamos que se apruebe ese presupuesto, porque no puedes, como que en tu casa usted la maneje sin saber con qué está contando. Y necesitamos también que en la elección de la Corte Suprema se tomen las decisiones más importantes, considerando no los intereses particulares ni partidarios, sino los intereses del país. Gracias. Gracias.